Hoy vamos a probar un D20 subvergiéndolo en un vaso con agua y esto para probar pues la resistencia que tienen sobre el agua pues ya ves que muchos dicen que si resisten el agua, que lo puedes emergir, hoy lo vamos a probar y vamos a ver que tan efectivo es y ahí está pero para que se sienta mejor vamos a darle una ayuda, vamos a empujarlo pues para que sienta presión y a ver si le entra poquita agua, a ver si se descompone o sigue bien pero no, miren, sigue funcionando bien, ahorita vamos a calar otra vez, a ver si la aguanta a ver, vamos a ver si se apaga la pantalla, a ver si pasa algo a ver, no, vamos a ver otra vez observen, la pantalla ni siquiera se apaga, vamos a ver si funciona bien, pues al parecer no batallo para seleccionar algo vamos a sumergir otra vez nada, nada, si aguanta al parecer sigue funcionando bien, pero me imagino que en uno de diez casos de los smartwatches debe venir fallando pero en este caso, observen, si funciona bastante bien para el agua ya ves que si pues anda lloviendo y todo eso, imagínate que le caiga agua a tu reloj que se descomponga, en este caso, no, si aguanto, vamos a ver otra vez que se muera, vamos a hacerlo que se muera y al parecer no se quiere ir, observen el touch, no batallo para nada, excelente